Y para toda la raza carnavalera, pues ahí les vamos de nuevo, porque aquí y donde quiera, que retumbe la fregona pariente, años. Tiene que aprender a bailar, cabroncito, y aparte de valor de darle un poquito de paciencia porque esto le queda bastante lejos en la puerta, se abre, agarra ese cabrón, y lo trabajó, dos, tres, reparo, si lo alcanzó. ¡Ya los senados ya se enojaron! ¡No! ¡No! ¡No lo hubiera hecho, papá! ¡No lo hubiera hecho, papá! ¡No lo hubiera hecho, papá! ¡Todavía no lo hubiera hecho, todavía no lo hubiera hecho! ¡Aguártelo, papá! ¡No lo hubiera hecho, papá! ¡No lo hubiera hecho, papá! ¡Ahí está la salida! ¡El 8 y el 4! ¡Vaya garrón tremendo! ¡Valió la pena esperar! ¡Ahí está! Estaba impactando, y apoyando en ol inoc昨天a, jalando, el Drisbellio. Una y otra vez por los manos, dinos completamente. La córde, a vender la fiesta. El movimiento, se formilla ligeramente. Hace años que se hubiera agariciado cerca del ocenaje. ¡Canción lucha, los cabezales, y por ello, la indicación es que la multa tamba que terminara. ¡Fiesten el aplauso! ¡Lento del caballito! ¡Lento del caballito! ¡Vámonos así, calentito, rapidito, juntos con los caballitos! ¡El caballito está siendo grande! ¡Todo un cuarto de milla de registro! ¡No le afloques, no le afloques! ¡Vámonos atrás! ¡No encuentra el tercero caballito! ¡No lo encuentra todavía! ¡No lo encuentra! ¡Lo que encuentra es el aplauso, el respeto, el grito, el amarillo! ¡Vieron los sombreros así, de esa manera! ¡Así son los catedráticos! ¡Así son los que le damos estrella! ¡No, no, 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 no! ¡La perdió el caballito! Si le gustó la monta, dígaselo a Caballito y dígaselo a la gente de Buenavista de Cañedo ¡De estas queremos varias! ¡No, no, 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 Plazola! Una buena salida, una buena colocación y un buen espectáculo de Jalipeo Ranchero Profesional ¡Vaya grillo que ya salió! ¡Ahí está! ¡Apretando el reparo lo tiene adelante! ¡Bastante adelante! ¡Vaya! ¡La va a perder Lillo! ¡Lillo la perdió, compadre! ¡Ahí está! ¡Poniendo pies en polvorosa y perdiendo el desafío! ¡Va a clonar el puente en la mano! ¡Junior y el abarrotero lo está pintando! ¡Y dice el abarrotero! ¡El junior la perdió! ¡Rapidito! ¡Abrotero en los aires! ¡Abrotero con servicio a domicilio! ¡Hay una liguita para que ven la posición que el equipo necesita! ¡Les har tuvo pistola de samba, sol! ¡Y la invitación a bailar! ¡Y también a proyectar la saída cuido a la puerta! ¡Hay esta la salida de오ján, ¡Viorján le dio piso! ¡Vaya que terminó de manera inmediata con la intención de un gillante하기! Ahí está Pica de Jalisco Saludos al famosísimo Terrené Miguel Río ¡Venga la jugada en la puerta! Ahí está Poeta y Campesino Y agradecemos El Pica Clayton Cérez El Pica sabía de qué manera Logramos Pica de Jalisco Haciendo el brindis Para todo el público Cerrando puertas de cajones Agua muchacho, agua que se queme el cerro Pica de Jalisco Llevándolo de manera elegante Sosteniendo, soportando Haciendo suerte Atravesando los latines ¿Quién se lo va a quitar? ¿Quién se lo va a quitar? Aviente de una gorra Péguele lazo Pero hágale como se pueda Quítatelo Ahí está fuera de peligro Para evitar cajones en los tobillos Otro lazo Se le pone la frena de mano Vaya mi Pica Que traía con todo Después de que Las cosas no sucedían En bien de la estrella De oro Pica de Jalisco Ahí está un jinete Menudito Un jinete El desafío para la gente De Remo Eduardo Y ella Así corresponde Así lo hace Vaya forma de ponerle la estrella El jinete lo hizo sensacional Ahí está La gambeta Y el martilleo Ahí está el trabajo sensacional De este El número 9 Cuidado Que le dio piso Cayó parado Pero la perdió El jinete Es el pantera Juan Ramón Grajeda Junior Véngase Bolillo Véngase Rubén Véngase también Mi amigo el colorín Y toda la gente del equipo Del contador Juan Ramón Grajeda Véngase el payasito también Mi amigo fulanito de caché Y véngase toda la gente El equipo compacto Los profesionales Del jaripeo ranchero profesional La gente que conforma Parte de este equipo importante De tres ranchos Que ya coinciden En Buenavista de Cañano Jalisco Me refiero A la gente del rancho San Miguel La gente del rancho El Honor Y por supuesto La gente del rancho El Origen Y por supuesto Su locutor oficial El bolillo de Jalisco Adán Brambila Ruelas Y nos falta alguien No, ya estamos casi todos completos Pollito Véngase pollo Véngase para acá compadrito Para tomarse la foto Del recuerdo Para recibir el aplauso Y el agradecimiento De este público Que esta noche Sin duda Ha disfrutado A plenitud Ahí está Nachito Del capitán Phillips De reparo largo Llevándolo Nachito entendiéndole Sacándole la jugada Va a venir la vuelta No Lo sigue traqueteando Latilleando Chicoteando Nachito de Zacapu Ya lo descompuso El capitán Sí El de Zacapu Lo perdió ¡Ve! 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 ¡Ve!